Hola, Crack, ¿cómo están? Les habla IBA07 y aquí estamos con el desafío de encuentro fichas de chatarra en Cueva Descontrol. Por lo tanto, veremos las ubicaciones de estas fichas en Cueva Descontrol, gente. Vamos con las ubicaciones. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratiendo de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código IBAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, Crack, coloca el código IBAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Continuando, panas, continuando, continuando. Es bastante sencillo, ¿ok? Lo primero que deben saber es que Cueva Descontrol se encuentra justo aquí, Cueva Descontrol. Este es el lugar. Y continuando, panas, bueno, una vez estemos aquí en Cueva Descontrol, aquí está, Cueva Descontrol, gente. Lo que tenemos que hacer, bueno, lo que yo recomiendo hacer es buscar un volante. Entonces pueden, por ejemplo, caer en esta zona que les voy a mostrar ahorita, ¿ok? O podrían caer arriba del todo, que también es conveniente. De hecho, es lo mejor, caer arriba del todo, agarrar un boloncho y empezar a que te desplaces por ahí abajo, ¿ok? Pero si no lo pudieron hacer así, pues no se preocupen, vengan y consigan un boloncho aquí, que igual también no va a funcionar, ¿ok? Que de hecho también podríamos, por ejemplo, agarrar los túneles de una o podríamos utilizar el gancho este para ir hacia arriba, ¿ok? Ya saben, tenemos que ir hacia el osito aquí, hacia donde está el osito, o por el contrario, agarrar uno de los bolonchos que está aquí en el osito. Tratamos de subir el osito, un momento, vamos a ver si lo logro subir, a ver, me logro enganchar, perfecto. Una vez me enganche en el osito, mira, aquí conseguimos la primera, ¿vieron? Justamente aquí, ahí vieron la primerita, sin ningún tipo de problemas, ¿ok? No pasa absolutamente nada. Seguimos hacia adelante y por aquí vamos a conseguir el segundo. Ok, lo importante es agarrar este recorrido. Por aquí en el avión está el segundo, chicos. En el avión está el segundo, ahí viene, ¿vieron? Ahí tenemos el segundo, sin problemas. Y para el tercero, ok, ahí nos agarramos de nuevo. Si se descargillan como yo, ya saben, pueden engancharse para montarse de nuevo, ¿ok? Podemos engancharnos aquí, vamos a tratar de montarnos nuevamente, ahí, 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 nos enganchamos y listo. Ya estamos montados de nuevo y por aquí abajo conseguiremos el último ficha yatarra. Ahí está, la ficha yatarra y listo, bueno, desafío completado. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Y recuerden que todas las fichas yatarra se suben en el canal, así que suscríbete por ahí para que no te pierdas ninguna información de Fortnite. Código BBX y nos vemos en la próxima.